Oye menor, suelta el micrófono si tú no sabes cantar Pa' que llegue el flow, porque tú lo quieres un mangolo Oh, se están riendo de mí, ahora yo le voy a enseñar a él Ahora quién soy yo No te dejes llevar por el peinado, pon el de 30 más que Vale, escucha mi voz Toma, mancate el flow Oh, 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 oh Veo, 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 veo que quiere mi funeral Yo que ando con Dios y el valor nunca